¡Oh! ¡Eh, papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos los autoridades del mundo. Señores, ya estamos rumbo a lo que se llama Ato Mayor, donde vamos a hacerle la entrevista exclusiva a nuestra hermana espiritual, Karol La Cunguna. Señores, donde ella va a estar contando historias de cómo los espíritus la han bendecido con este nuevo bayi, a lo que le llamamos Solares, para la espiritualidad, donde ella vuelve a sus inicios. De antemano quiero darle las gracias a todas las personas de Ato Mayor, quiero darle las gracias, un millón de gracias por seguirnos, por apoyarnos y por siempre estar ahí con nosotros. Saludos, buenas, bendiciones a cada uno de los autorianos a nivel mundial. Ustedes saben que ya somos una familia y estamos en todos los lugares del mundo. Gracias una vez más a cada uno de los autorianos. Y recuerden bien, suscríbanse, activen la campanita, compartan los videos para que las personas se vayan nutriendo. Vamos allá. Señores, ya nos encontramos en el parador El Cochinito, donde ya acabamos de entrar a lo que se llama Los Atillos. Mírenlo ahí, señores, Los Atillos. Los Atillos, donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a nuestra hermana espiritual, Karol La Cunguna. Miren aquí, señores, estamos rumbo a lo que se llama. Estamos a menos de 7 kilómetros de Ato Mayor del Rey. Vamos allá. Señores, ya vamos a lo que se llama donde Karol La Cunguna. Quiero darle las gracias a las mujeres del parador de Los Cochinitos. Gracias por las atenciones, de verdad que sí. Y nada, vamos rumbo a Los Atillos, donde vamos a estar entrevistando a Karol La Cunguna, donde vamos a conocer un poquito más de ella, donde ella nos va a contar cómo ella llega aquí, sale de la capital y arranca para Los Atillos. Ay, vamos allá. Señores, ya estamos en lo que se llama Los Atillos, donde vamos a tener la oportunidad una vez más de entrevistar a nuestra hermana espiritual, Karol La Cunguna. Vamos allá. Miren aquí, señores. Ay. 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 Gracias por ver el video. 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 Y nada, vamos a conocer sobre todo lo que hay aquí, todo lo que ha pasado y cómo llegó aquí, cómo no llegó. Y nada, miren aquí señores. Aquí hay más de seis, papadá, sobrá y así un sinnúmero de vainas bacanas. Ay, mamá, ay, ay. Saludos, buenas, bendiciones a todos los victorianos. Señores, tengo que confesarlo, yo me siento emocionado. ¿Sabes por qué yo me siento emocionado? Porque yo siento que yo soy parte de esa superación. Porque la revelación y todo lo que se le dijo a esta muchacha, que yo he visto que se han concretado, yo he sido parte de eso. Porque cuando hicimos la primera entrevista, que ya está bien, ella había dicho que creo que la gunguna, ¿verdad? La gunguna, a través de un sueño, le dijo que le iba a regalar un terreno que tenía una mata grande de ceiba, señores. Y precisamente, ¿por qué me siento emocionado y digo que soy parte de eso? Porque eso te da la esperanza y te da la fe y te ayuda cada día más a creer lo que tú tienes. Ven aquí señores, estamos donde la gunguna. Miren qué maldita preciosidad esta vaina. Miren aquí. El sueño se dio. Y no solamente que se dio, se cumplió. Como dice Moreno Criminel, se te dio. Estamos aquí señores, en la parcela. Porque después que pasa ya de cinco, seis, tres, cuatro tareas, esa parcela. Mira ahí dando cuerpo como el diablo. Dímelo. Señores, miren aquí, estos son los puntos. No tengo nada claro todavía. Pero ella, en un momento, nos va a explicar cada una de las cosas. Saluda a tu público que ya te están viendo. ¡Ay! Bienvenidos al nuevo hogar. Muchas gracias. Señores, miren aquí. Aquí hay un punto de Dantó, de Mamá Dantó. Este es el nuevo allí de Caro Lagulguna. Miren aquí señores. ¿Todo esto es el terreno también? Sí. ¿Hasta allá? Ajá. Entonces señores, estamos hablando ya de una parcela realmente. Vení aquí. Tú ves aquí que tenemos una guasuma. ¡Wow! Pero tú tienes todos, todos, todos los puntos. Ese pañuelo rojo fue algo que prepararon Lagulguna y Anaísa. Cuando vino Fiona, todo se, bueno, todavía tú ves, y eso se mantuvo ahí. ¿En serio? Tú ves la Javilla. Hay una mata de iguero allá de aquel lado. Eso allá también pertenece a ti. Sí, ese es mío. Ahí hay mil metros más. Ok. O sea que estamos hablando ya de dos mil metros. Ajá. Miren aquí señores. Todo muy bien organizado. Más luego estaremos entrando al altar para mostrarles. Pero ahora me interesa aquí, dice que nos entremos aquí. Miren aquí tiene su, 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 su bucán. Que ustedes saben que es un brujo que si no tiene el punto caliente del bucán, no es un gán. Porque hay ciertos trabajos que lo ameritan. ¿Esto es una mata de qué? Ah, eso es limón agro. Limón agro. Mamacita. ¿Eso no tuviste tú que meterlo aquí nada? No, eso estaba ahí. Ok, eso estaba aquí señores. Miren aquí. Estamos hablando de dos mil metros. Desde allá hasta allá al fondo, que ustedes no lo ven más. Miren aquí. Miren aquí, qué preciosidad. Y la viva, ¿cómo te sientes aquí? Oye, una vaina bacanísima, de verdad. Y responde. No, 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 no. Mira, mira. Señores, miren aquí. Esta es la famosa mesa. Esta es la, sí, la famosa mesa. Que más luego estaremos hablando de ella. Señores, miren aquí, qué preciosidad. ¿Se puede dar la vuelta? Claro que sí. Wow. No hay trabajo que tú hagas una vaina así que no salga. Bueno, aquí. Ojalá y mi compadre estuviera aquí. Yo vine un día con toda mi fe. Yo necesitaba una cosita. Y tuve que aquí yo tengo a Bancoo. Ajá. Tiene, está sellado. Surrón y su cosa. Vengo, hablo, pido, prendo. Deposito esas comidas. Que por eso ya la higuera tengo. Y cuando estoy regando polvo. Se me marca ese 15. Pero si tú ves el cuadro, acuérdate que en la primera entrevista, se muestra que la unguna en la columna, allá en Santo Domingo había preparado el cuadro de esa acá. Correcto. Sí. Debajo de la matica, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa acá que está aquí. Veo yo ese 15 clarito y le digo, compadre, mire ahí. Y me dice, sí, comadre. Pues llegamos a una banca. Y le digo yo a la banquera, póngale 1,500 pesos al 15. Ahora en la rapidita. Y le digo uno cuánto palera, que yo siempre juego los números a los misterios. Y le digo, compadre, ¿usted no va a jugar? Y dice el compadre, póngame el mismo ticket que ella. Ay, ese 15. Se metió. De una vez, menos de dos minutos. Ay, mi madre. Yo me devolví para acá. Yo me enqué, yo lloré. Y yo, o sea, acá yo te amo. Tú eres mi vida, mi tesoro. Oh, claro. Pero responde. O sea que ya automáticamente podemos decir que ya tú ha visto el resultado de lo que hay aquí. Y normalmente yo, yo trabajo en Santo Domingo aún, pero lo trabajo fuerte. Yo vengo y lo hago aquí. Lo hace aquí, bueno. Porque tú sabes que allá no tengo los mismos árboles para plantar cosas, para enganchar cosas. Y así sucesivamente. Y también hablando de espacio y de la naturaleza. Pero veo algo aquí que me llama la atención. ¿Ese punto lo hicieron ustedes? Ese punto que está aquí o eso apareció ahí? ¿Cómo es? No, eso estaba ahí. Apareció así. Miren aquí, señores. Sí. Ahí hay un punto. Wow. Así. Nada, señores. Vamos a sentarnos ya para nosotros entrar a esta vaina por mal. Miren ahí. Ah, hay algo que yo quiero hablar contigo. Veo que tú estás dando cuerpo. Háblanos de esto. Ah. Sí. ¿Qué pasó ahí, baby? Ay, mamá. Bueno, tú sabes que yo tengo una ventaja y es que yo trabajo con maestresa. La maestresa le gusta la elegancia, la belleza y todo. Entonces, yo hablé con ellas y ellas me ayudaron cada vez que me sacaba un palo y le depositaba 50, la doctora. Y gracias a misericordia ahí estamos. Vea que hablando de eso. Todo natural, la mano quitamos. Ay, mi madre. Y hablando de eso, ¿en algún momento no te han criticado los hermanos? Porque tú sabes que hay rabacuco, aunque tú no me sientes de nombre, no me enciones nombre. Sí. Hubo una mambosa que tú entrevistaste que me habló de una mambosa que Dios la tenga en buen lugar. No la conocí. Creo que era de San Pedro que se operó y quedó bella, pero etéricada. Y me dijo que si yo me operaba y yo salía bien, era porque yo no tenía cere. Espérate, pero ¿cómo así? O sea que... Me puso el ejemplo. O sea que tú como servidor espiritual, tú no puedes hacerte un trabajo estético. Según ella. ¿Qué no? Pero yo me lo hice. Y quedó todo bien. Lo único que luego yo dije cualquiera ahí que estamos natural todavía. Yo dije cualquiera ahí ahora otro arreglito. O sea, tú también te hiciste arriba. No, no, no. Solamente yo tenía una hernia en el ombligo. Por ahí empezó todo. Y me causaba dolor. Entonces ya que como quiera iba a pasar por el tema de la anestesia y todo eso, yo dije bueno, vamos a hacer un arreglito. Ya después me veía como muy planito y digo espérate que Santa Marta fue en sueño y me dijo te apoya en la otra pero en esta no. Difícito. Nada. La gunguna también dijo. O sea, ya tú después que te dicen eso tú aún así le dices para allá. No, fue ya después de yo operada con la dominoplastia que fue lo que me hice. como a los cuatro meses yo dije ahora yo quiero un retoquito, una cosita. Sí. Y así mi mito fue Santa Marta porque yo hice mi tema y puse el tema en tela de juicio y Santa Marta fue la misma noche y me hizo. Le estoy pidiendo prórroga la gunguna interpedia y ayúdame a ellos su hija la más chiquita como yo siempre digo y esa no la pago yo. Ya desistimos quedamos así con un buen bracelito se ven bien. Natural. Te quedaste natural. Natural. Bueno, señores, miren aquí. Nada, vamos entre materia porque nosotros lo que estamos chimeando ya y metiéndonos a la vida personal de ella. No, eso es parte del deporte y hay mucha gente que quiere saber de mí realmente. Ay, mamá. Ay. Antes de nosotros entre materia tú sabes que uno es de las redes pertenece a las redes sociales y uno vive viendo y comparando y viendo los tips y la vaina que están pasando hay una amistad nueva una hermandad que se ha dado entre tú Johanna La Mambosa de Igüey La Bruja del Mango saludo a mi hermana que siempre me ha apoyado ella entre veces pero ella siempre me ha apoyado y siempre estaba ahí desde cero conmigo ¿qué tú tienes que decir de eso? Tú dices que es algo nuevo o sea por lo que se puede ver en las redes sociales tal vez ustedes venían muchos años claro que sí nosotras tenemos una amistad de algunos 18 o 17 años ¿cómo? ¿en serio? de hecho mi hijo le dice tía y de hecho le agradezco que para cuando yo estaba pasando aquel proceso que yo explicaba en la primera entrevista hay muchas cosas que para entender lo van a tener que volver allá lo nuevo cuando yo pasaba ese proceso que yo explicaba en la primera entrevista resúmelo para que la gente que vayan a verlo ahora puedan entender sí de cuando yo le empeñé la cadena a la gunguna que la gunguna se puso a trabajar por 7 pesos por pesetas por chele y yo llegué a un momento que yo debía 3 meses de casa debía 3 meses de colegio resuelvo eso como Dios me ayudó porque fue tan fuerte el proceso que me metí a la iglesia entonces luego cuando inicia el siguiente año escolar ella fue la que le regaló el uniforme a mi hijo Johanna Johanna y por qué ahora yo digo por qué tú no mencionaste eso en la primera entrevista porque estábamos guapas a ver que yo tengo razón pero qué había entre ustedes había un chipeo una vaina no tú sabes que hay veces cuando hay una amistad muy fuerte ya como hermana hay veces que se habla el tema de suma confianza y no sé qué aparte de que a veces la orientación sexual de la persona en algún momento puede implicar entonces hubieron parejas de ellas que en algún momento sintieron celos de mí pero yo siempre la he visto como una hermana es mi hermana es alguien que en el momento que yo me he sentido como todo humano me ha aconsejado no mira tómalo así 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 sobre todo en temas personales de cosas de pareja y eso y eso era lo que hacemos bien en ese entonces pero es una amistad vieja antes cuando ella vivía en el cerro donde le dicen el mango yo vivía cerca por ahí y trabajábamos juntas y hacíamos mucho trabajo juntas o sea que esa unión espiritual no es de ahora si nosotras hacemos mucho trabajo juntas ella me da suerte ella dice que yo le doy suerte ella le gusta que yo la bañe a mi me gusta preparar cosas con ella somos duras las dos en numerología entonces normalmente la pegamos 0713 eso fue una cosa que rompió en ley en estos días o sea ustedes ustedes dieron un no número las dos juntas estábamos juntas realmente ella lo preparó porque yo estaba preparando los baños entonces ella me dijo a tu gente más cercana mandaselo y lo hicimos lo jugamos todos rompimos fuerte de hecho ella estaba ayer salió de mi casa en Santo Domingo estamos haciendo unos trabajos poderosos para que tú veas que realmente hay una unión real y una amistad entonces ya lo que hay es Johanna y Karol Lagunguna para siempre unión para siempre gracias a la misericordia saludo a mi hermana muchas bendiciones saludo al líder que se viene a mi líder saludo al buja el güey nos manda ese cameja directamente a la dos ya saludo líder muchas bendiciones al dueño del güey si no no el líder de nosotros apoyo real siempre Karol como yo reiteradamente volviendo unos minutos atrás digo que soy parte de esto porque en la entrevista tú lo profetizas en la primera en la primera entrevista dice que te mostraron esto háblanos de esto y Lagunguna había preparado el punto que se ve en la primera entrevista y la clave que ella dio era que iba a haber una planta un árbol grande que mucha gente le iba tú sabes y que el camino a seguir era de Javilla si tú te fijas desde allá hasta aquí en Mata de Javilla que se vea hasta llegar aquí que eso yo lo digo que ella dijo que iba a haber muchas Javillas solamente en mi terreno yo tengo como algunas cuatro o cinco Javillas cuáles son las Mata de Javilla aquellas dos que están a la par mira la Mata de Higüero oh mira yo pensé que esta era de Ceiba también esto es Javilla señores son Javilla ok aquella de Guazuma este Guazuma este Javilla también cuál es de Javilla aquella donde está la Danto ok señores miren aquí todo todo muy bien bien pronosticado o sea que todo lo que ellos te prometieron en ese momento ya lo cumplieron exactamente hasta ahora por ejemplo en la primera entrevista yo hablaba de la guagua como fue muchas otras cosas en la primera entrevista tú tenías a guagua sí pero hablaba de cómo de cómo se consiguió entonces ya para la segunda yo digo que ya el terreno está visto que ya bueno ya es nuestro ya tú aquí ya no te lo de para nadie tú es tuyo aquí sí unir de los seres y es un patio de gaga wow y una pregunta ya tú has hecho algún tipo de actividad aquí sí yo hice una fiesta que acudieron con personas que no me imaginé hay muchos que se me van a olvidar los nombres pero Juan Quisqueya saludos es una persona que me han hablado de su trayectoria no somos muy Facundo Élida una señora muy conocida de aquí o sea muchas personas muchas personas Andy Phila mi hermano y mi amigo saludos vino mucha gente Darlene Dantor saludos mi hermano ese Tillán hay que respetar lo del saludo es una cosa muy buena mi compadre Jason también me apoyó Angel toda esa gente vive aquí también no Angel vive como por ahí por Consuelo Juan Miguel del Ceibo que es un muchacho también que nos conocemos desde niños en el tema de la brujería y así le agradezco a los demás que ahora no recuerdo el nombre pero le agradezco J.Cole creo que le dicen J.Cole Candelo oh de San Pedro saludos muchas personas que le agradezco que se hayan dado cita aquí que me hayan tirado el ching de agua o sea que ya tú va a utilizar esto aquí ya ya esto es oficial esto no es que 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 no no y aquí no va a haber problema que el vecino de al lado es aquí yo no porque yo soy mi propia vecina por mucho por mucho espacio que este también fue otro tema que la Gunguna quería otro terreno por el tema de que ya a las 6 7 de la noche ya la policía no somos nosotros porque están llamando por el ruido el 911 aquí no hay ese problema aquí podemos amanecer en el tucutucu y aquí hay caña pasa caña hay una laguna cosa que me beneficia a mí también porque el que tiene conocimiento sabe que con agua de laguna se hacen ciertos trabajos si correctamente entonces esa parte me beneficia hablando de agua de laguna un punto que tú no ves con agua que tú puedas preparar un agua yo trabajo con agua o sea con el agua de laguna con el agua de la eso viene siendo agua dulce ¿verdad? si pero por ejemplo tú sabes que el agua de laguna es estancada suponiendo que tú vayas a un juicio algo que tenga que ver donde tú quieras callarle la boca a la gente así como el agua de laguna no fluye que así tampoco fulano de tal si se sabe la fecha de nacimiento mucho mejor fulano de tal nacido el día tal no pueda hablar y esto que no se pueda defender así 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 un ejemplo claro eso se le agregan ciertas cosas más pero por ejemplo ese es un punto si te escuchamos ok eso es uno de los puntos más importantes que tú puedes hacer con un agua de laguna como decimos si la persona quiere hablar quiere defenderse no le fluyen las palabras lagaguea y el otro gana el que me interesa es mi gana que es lo importante ok volviendo un poquito atrás hablando del evento que tú hiciste aquí espiritual ¿cuáles son los días o la fecha épica de tú hacer tus eventos espirituales a partir de ese momento? bueno nosotros hicimos la fiesta ahora en febrero esta vez se hizo una fecha diferente pero como la maestra decidieran ahora bien ya la maestra dijeron que ya por este año yo no tengo compromiso gracias a Dios porque yo en verdad lo que sí para Semana Santa aquí hay que recibir lagaguea ¿por qué? porque para cuando yo me hago el sueño yo me siento hago mi demand y busco a todo el mundo a Raimundo y todo el mundo como dice Inesito una maestra que yo tengo y cuando hago eso yo le digo yo quiero hacer algo que a mí no me guste mucho para que ustedes sientan que yo me estoy sacrificando que ustedes quieren que yo haga entonces en eso me sueño comprando tela para un gagá luego me sueño ahí con la ropa y la gunguna bailando gagá y digo bueno si ustedes quieren que yo regue con eso porque a mí eso no me gusta yo le tenía miedo al gagá honestamente o sea ¿no te gustaba el gagá? no yo le tenía como miedo tú sabes la historia de antes de los cuchillazos los polvazos los muertos atrás toda esa cosa que uno escuchaba a veces bueno en fin que me siento y digo ok yo no sé a quién hablarle del tema pero si eso es lo que ustedes quieren aquí en mi casa me va a llegar algo que me haga compromiso con gagá para esos días menos de dos semanas me contacta mi amigo y mi hermano Andy Fila y me dice que necesita una madrina para su gagá o sea estamos hablando de este año ¿de cuánto año atrás? el año pasado el año pasado ¿todavía tú no tienes el terreno? no ok seguimos ahí bajo ese mismo terreno entonces te llama Andy por teléfono me llama Andy por teléfono te necesito como madrina de mi gagá yo quiero que tú seas la madrina el altar sentado y la que me llegó a la mente fuiste tú pero yo callada sin hablarlo con nadie estoy esperando la respuesta que viene Andy al otro día entonces te confirma la respuesta que tú estás esperando antes de dos semanas me dice porque yo estaba esperando yo estaba esperando yo dije bueno los misterios actúan de forma a veces inexplicable pero aquí a mi casa me va a llegar una propuesta la primera que me llegue yo la acepto entonces esa fue ser la madrina del gagá de Andy y cómo fue tu primer año de madrina fue bueno porque todavía tú no tenías el terreno el terreno va a venir cuéntanos cómo fue tu primer año como madrina tu experiencia por una persona que dice que le tenía miedo exacto yo no pensaba salir yo pensaba recibirlos en mi casa tú sabes que allá en mi casa hay grande en Santo Domingo sí, claro entonces Andy me dice no, mira sal mira a ver cómo tú lo haces si tú dejas gente en tu casa preparando las cosas para que tú veas cómo es para que vaya tomando conocimiento y para que camine con nosotros yo lo hago así me divertí muchísimo quinito de San Pedro que es un servidor también me hizo el ambiente quinito y discúlpame discúlpame que te corte pero qué compromiso real hablando espiritualmente tiene una reina una madrina una madrina de un gaga en sí no no era que tenía de que el compromiso de dar un aporte ni millonario ni nada de eso sino tú sabes como cuando van a hacer cierto tipo de bautizo por ejemplo cuando van a montar silla cuando se está preparando la mesa y esa cosa está ahí o sea básicamente ok pero tú me conoces sí claro mucha gente me conoce yo sé que tú vas cogiste mucha gente me conoce que es lo importante no hay que abundar mucho el que me conoce sabe cómo yo soy el tipo de ser humano que yo soy y creo que por eso nunca me falta porque como que Dios y los mismos misterios siempre tratan de que yo tenga para poder tener con qué ayudar a otros correctamente ok ya tu primer año salgo este ya luego amanezco allá el jueves santo dimos unas cuantas vueltas entonces el gaga iba a comer en mi casa viernes santo o domingo creo que era viernes santo a santo domingo ajá entonces qué pasa que yo me adelanto hasta la comida era una comida el gaga llegó en la noche llegó allá a santo domingo realmente llegó en la noche cuando ya no se puede ni tocar mucho porque tú sabes que el coba es un tema es un bobo sí un bobo señores para los que no saben lo que el coba es lo que tienen a ver con el con el tema de sonido la gente de antirruido entran se tiró el coba yo tenía una nevera llena de cerveza ron y vino y anís que eso partía alma y ya o sea hubieron algunas personas que criticaron la comida porque no era una cena era la comida entonces yo no quería dar arroz de noche pero ya todo eso estaba ahí en fin durmió gente en todo el patio los que eran las personas mayores y los niños los entré a la casa al otro día sí salimos tocando pero ya tú sabes que cuando llegamos al calpullo ya hubo que parar todo porque la policía tú sabes por favor que no te ha permitido eso y volví y luego que pasó todo dije tuve una hay que darle ahora con más fe hay que darle pero dentro del compromiso ya tú apoyando lo que se llama a tu compadre ¿verdad? Andy es tu compadre digamos mi amigo tu amigo tu hermano Andy ya saludo Andy ya cumpliendo el compromiso al llamado de él tú tu experiencia personal tú ya vienes encuentras el gagá te metes al ambiente te gusta pero en lo personal tú espiritualmente ¿qué tú puedes contarnos? no espiritualmente me sumó bastante me sumó ¿por qué? porque yo cumplí con mi compromiso cumplí con lo que yo había pedido a solas como dice la Biblia habla con tu padre en los secretos y tu padre que te escucha en los secretos te compensará en público y lo tuyo era parte de una profecía que venía por ahí exactamente cuando hicimos la primera entrevista era un sueño prácticamente era de verdad yo me siento usted llora está engrifado esto es increíble no estamos solos ¡ay! entonces bueno fuimos a Guaymarte muchísimos sitios que no conocía fue genial me encantó pues este año yo vengo con más fe pero ok ya bailate gaga 2022 háblanos ahora 2023 y del solar también cómo llega este terreno esto no es solar señores esto es parcela porque son dos mil metros dos mil metros ¿verdad? dos mil metros aquí ya estamos mirando a ver también esperamos en Dios señores que la próxima cuando nosotros sean cuatro mil y por ahí se fue en el nombre de Dios también ¿cuántos son? cinco milloncitos ah los cinco milloncitos no que vamos a hablar de eso es viral yo no sé si tú has visto cómo se están acabando en mi canal sí señores pero ok ahí ya se cumple la promesa o se va cumpliendo la profecía de que hay un solar de por medio pero antes de eso viene ya tú tienes ya profetizado que hay un solar que te dieron las señales cuáles eran que eran los puntos de la mata de higo la mata de de ceiba cuéntanos cómo tú llegas específicamente aquí donde está todo lo que ellos te profetizaron a través de un sueño yo tengo tenía un colaborador que se llama Joel muy conocido aquí en Atomayor y Joel tiene algo tiene un algo no sé con la gunguna y con Gedelina Gedelina es otra maestresa de mi casa una maestresa que yo no he visto en ninguna otra cabeza o sea la de mi casa ok la que es totalmente Gedesa la que no le gusta la claridad la que lo que bebe tequila ginebra cosas así o sea para que no se haiga una confusión para que no no malinterpreten como que hay unos sentimentales ahora si 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 y se empolva y se pone la boca negra aquí que parece el guasón pero lo importante es que resuelve y ha resuelto muchas cosas entonces como la gunguna había hablado del tema de las habillas a él le habla de unos solares que están vendiendo cuando él va cogiendo el camino con una chica él dice me llama y me dice caro tú tienes que venir a ver porque hay muchos solares y en todito hay javillas como dijo la gunguna wow pero cuando él llega por esa calle de fuente dice caro hay uno y tiene una ceiba yo le dije dile a la muchacha que eso es mío sí dile a la muchacha que eso es mío al otro día yo vine con todo o sea ya desde que él te dijo eso yo dije ahí si tú estás haciendo algo y tú sientes un escalofrío una cosa que te sube una vibra buena y sientes como esa alegría de una confirmación real dejé todas mis cuentas en cero wow vine miré y dije no hablé y dije eso es mío eso es mío supuestamente que la querían tumbar que ahí hubo una calle yo dije esa mata no me la tumbaron ¿cuál mata querían tumbar? sí que la ceiba pero lo primero es que ellos se alegraron cuando yo la quise porque tú sabes que también para ese tipo de plantas se necesita un permiso sí y en fin de que coronamos coronamos señores yo me siento separte vuelvo y le repito porque ella lo profetizó y lo dijo y ahí nosotros tenemos la prueba eso es lo muy importante ok cuando como dice Moreno criminal nuevamente se te dio tú logras llegar a lo que se llama un déjà vu de tus sueños ¿cuál fue el próximo proceso? preparación ¿qué hiciste? veo que ya tú tienes tu bucán todas las vainas tuyas preparadas ¿cómo fue todo? oh yo llegué me paré en la ceiba hablé le dije yo soy fulano de tal así así hablé con ella como que estaba hablando con una gente entonces marcando vela y prendiendo me quedo pensando y digo ya esto de nosotros ¿a qué vamos a hacer al tardecín? tengo toda la cuenta vacía entonces digo ajá vamos a buscar la forma metresa regaite y andan to que un loa de este patio de que lo hagamos de blog porque si ya eso de nosotros ya entonces es mejor hacer una sola inversión ok ahí entonces ya tú en boca y lo brega de blog ajá bueno sígueme diciendo sobre ajá sí entonces ya después de que hicimos el altar ahí mismo hice la enrama entonces ahí vino la fiesta ¿qué tiempo después de eso? de la fiesta ajá como 15 días como 15 días después yo iba a poner una una puerta de zinc y no iba en pañetá señores ya está media media apónica porque ustedes saben que la semana santa le dio duro no hay mucha lluvia bueno la gente sabe sí y entonces darlin dantor que me regaló el cuadro que te lo voy a enseñar ese cuadro está hermoso no podemos dejar de mostrar ese cuadro ok me dijo tú eres una bruja conocida te van a acabar los brujos en pañeta pinta y pusimos esas puertas una cosa bien gracias misterio y tu cordia todo ha quedado bonito ok entonces ahí volvemos al tema de gaga ya tú vienes no no antes de entrar al tema de gaga tú vienes prepara todo y cómo se da el evento cómo 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 llega la idea tengo que preparar todos mis puntos cómo fue eso ay manito bueno hablando de porque es un reto hablando de puntos lo que es el bucán el portomita mi hermano Andy Fila saludo hermano fue la persona que yo le dije hermanito ven para que me ayude a hacer esto darlinda antor mi compadre jason y mi comadre Ivelice Parmento fueron las personas que yo convoqué para que estuvieran aquí y mis ayudantes y bueno la fiesta se dio bonitísima todo salió bien todo fue candelito vino candelito esto no podía faltar candelo jesús antor de vaní porque jesús había visto la gedesa a gedelina donde a neo ok y le gustó la esencia y la forma en que subió y vino a apoyarme también aquí eso fue genial ok 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 bueno entonces ya se dio la fiesta de cuántos días hiciste la fiesta no de un solo un solo día ok recibiste los puntos hiciste todo lo que iba a hacer volvemos al tema del gaga cómo se da que nuevamente por el segundo año tú eres reina de gaga eh madrina madrina de gaga discúlpeme la madrina este bueno llegó el jueves santo normal no amanezco yo amanece la doña en cabeza rodeada de hombres ella sola bebiendo ahí había un hombre borracho y la doña igualita jueves santo sí para domingo para viernes amaneció a las 6 de la mañana se fue sí se va la doña yo me cambio saludo para juan carlos yo sé que viaja él es de ahí de san pedro también pero nada más sé que se llama juan carlos oh un llenito no está flaquito ah bueno bueno si es juan carlos nueva york sí yo creo que saludo hermano diáñese de lo pío pío él estaba ahí con la doña muchas bendiciones hermano este salimos viernes santo normal este cuál fue la ruta del gagá de este año primero eh san pedro ajá luego tú tienes una memoria una memoria se me van los pueblos ok fueron a san pedro fueron a san pedro eh viernes santo dónde andaron eh san pedro de ahí nos subimos creo que fuimos no me acuerdo si fue el mismo viernes que llegaron a quisqueya en fin que amanecimos en igüey donde la tiquita saludo a la tiquita pero cuál pedro luís pedro luís yo creo que pedro luís que se llama ¿cómo? el gagafa de la tiquita sí saludo a tiquita amanecimos allá tiquita pero no es chiquito el de nosotros no tiquita es amigo de chiquito ok saludo hermano con un pelo fabuloso una cosa sí amanecimos donde la tiquita en la mañana el gagá lo dio todo donde la tiquita y ahí salen a salimos a guaymate sábado santo lo estamos dando todo en guaymate yo llamo para acá tú tienes gente preparando el gagá qué día entraba aquí a tu patio el sábado o tú lo ibas a atender en santo domingo ¿cómo fue la vuelta? no aquí el sábado ok porque acuérdate que para cuando esto era un sueño ajá se habló de que el gagá vendió aquí correcto entonces ¿qué pasa? se te va a cumplir tu sueño ahí también exactamente meter un gagá porque esto es patio de gagá ¿y cómo tú te sentías? emocionada ok porque yo había hablado o sea yo este año no pensaba salir porque yo lo que esperaba era como recibir por lo menos tres gagá de hecho cuando me sueño esto o sea poner la mesa así no fue algo que nadie me dijo fue un sueño y yo mandé a hacer tres manteles para los tres gagá que yo pensaba traer ¿y qué gagá tú tenías en mente? si se puede saber yo me soñé yo nunca he visto a Carlos Antonio el gambi saludo hermano yo nunca lo he visto en persona pero yo digo oh pero yo me he soñado con ese hombre pero yo no me soñé con él aquí yo me soñé en el lado de Sacá por lo detrás de Sacá y la mesa ahí con un mantel de otro color y él con una botella de Babancú y otra botella con raíces haciendo unos puntos en la mata el 19 de diciembre te estoy hablando con fecha porque más adelante diciembre del 2022 19 de diciembre sí 2022 ok yo le estoy contando el sueño tú te haces el sueño que tú lo ves a él aquí vestido de azul que casualmente y andaron vestido de azul el domingo santo ese color ajá ese color sí entonces yo le hago el sueño y le digo líder yo me he soñado con usted así 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 me gustaría que su gaga me reciba una mesa tengo toda la conversación un señor de mucho respeto sí sí el gambi un tipo amoroso de verdad que sí es lo que me dice yo nunca he ido a tu mayor tú sabes que había problemas con el seibo había problemas con el seibo no se podía pasar por ahí eso él pensaba que era el seibo yo le digo no es a ti yo es andré y a tu mayor nosotros llegamos a consuelo para llegar donde ti hay donde amanecer por eso fue que el gaga de él no entró porque no había donde amanecer yo le dije él me dice es pequeño o es grande el espacio el espacio es grande pero no hay donde amanecer hay hoteles hay sitios cerca pero en sí en sí en sí para este año no tengo para el próximo año yo le prometo que sí voy a poder recibirlo de amanecer ok es lo que le digo hablo con Wander Wander después de la fiesta de aquí es un muchacho que él trabaja con Sansón que es una persona que le tengo mucha aprecio me conoce desde niña Wander el blanquito sí no es el hijo de Sansón es su hijo bueno saludos que es un gato también sí Sansón me conoce desde niña entonces él me dice tú sabes que nosotros tocamos gaga en Haití pero déjame hacértela con él y me manda el número de Jan Bávaro qué pasa que yo al no coincidir o sea no como quedar en un acuerdo con Jan Bávaro digo si este hombre me dice lo mismo que yo lo voy a decir entonces como estaba la problemática del Seibo de que no se podía pasar por ahí y obligado para venir de Higüey por ahí hay que pasar por el Seibo sí digo déjame entonces no escribirle para este año porque era entremesa me mostraron tres sueños diferentes digo ok me voy en el gaga otra vez estoy cumpliendo sí bueno cuando el gaga llega aquí pero espera antes de llegar el gaga en qué gaga tú sales en el de Andy Fila de nuevo ya tu segundo año tú sales en el gaga de Andy Fila y qué día yo los dejo a ellos en Guaymate yo los dejo a ellos en Guaymate sí el sábado santo ok yo los dejo a ellos en Guaymate y me adelanto pero llamo a mi hermana le hago una transferencia rápido y le digo cómprame dos bizcochos sin suspiro y uno con suspiro que míralo ahí está intacto eso es cosa de misterio y huele que da ganas de comérselo tuéltame maní porque yo quería todo fresco tuéltame maní tuéltame maní ajonjolí cómprame tanto de dulce miren a ver cuánta caja de cerveza hay chequen porque yo había mandado a meterle la cerveza en hielo el día anterior y ese mismo día volvía a que le echaran más hielo para que le encontraran con contado claro refresco tengo un tanque de refresco que por eso tenía varios bizcochos para darle bizcocho con respecto a la gente y así tengo tanta caja de vino tanta caja de romo todo eso tu hermana ya organizó todo y ya la bebida yo la había traído que inclusive con el mismo Andy en una ocasión que vinimos bajamos bebida de la guagua que tenía varias cajas porque yo lo pasé a buscar a ellos para que me ayudaran a bajarla tu te emocionas estoy emocionada mi corazón ya estoy disimulando entre la gente porque yo lo que quiero es llorar como wow gracias a Dios gracias a los buenos misterios gracias a mi maitresa que pasa que yo tengo las muñecas porque aquí cada maitresa tiene su muñeca la de la guereza se caía una y otra vez hasta que la ponemos abajo fue algo de misterio porque solamente se caían la de la guunguna y la de la guereza las otras estaban normales pero que se caían las muñecas la de fuera nada más se mecía así que los que estábamos aquí decíamos hay algo me dice mi compadre puede decir su nombre compadre me dice mi compadre Jason Criminel comadre saludo a mi hermano Jason hay algo o hay una traición o hay algo y la guereza no quiere pasar vergüenza porque cuando uno se cae para atrás cuando ahí estaba normal cuando la paso para adelante cuando el gaga arrancó el gaga duró como cuánto como una hora y pico ahí en el calfú como una hora y pico allá en el calfú ahí ok pero por qué duró tanto es el tema y nosotros pero por qué duran tanto pero es que lo que está pasando es que tú no enviaste a nadie al compadre vaya a ver pues yo te voy a decir espérate que el bonzo ahora que se pone bueno entonces el gaga nada de cuando el gaga arranca que empieza a tocar que viene la muñeca de la guereza hacia así para adelante ahí yo siento como un caliente que me sube y que me baja y como que estoy sintiendo unas emociones que no te puedo describir no, no era no era miedo pero tampoco era frustración pero tampoco era alegría era una cosa que yo misma me quedé hay algo hay un algo hay un algo mando al compadre servidor de Tijan uno de los misterios aquí hay dos hombres en esta casa que son los primeros que mandan ya después los otros son tres Ogum Fegay Ogum Badagui Tijan Dantó que en las otras entrevistas yo he hablado parte de la intimidad que yo tengo con ese misterio correctamente mando al compadre viene un lugar en cabeza el compadre tuyo se monta no ok hay dos luas en cabeza y le dicen a su servidor a su caballo le hablan mal porque el compadre le va a decir que no vengan por ahí porque por ahí van a venir de espalda a la mesa y yo quiero que vengan por aquí por donde viene todo el mundo para que lleguen de frente ok viene el gaga por ahí pues yo vuelo yo voy cuando viene llegando ahí voy yo tú vas y le dices que no y le digo que por qué vienen por ahí que van a dar de espalda a la mesa ok el luas el luas me habla mal y me dice que me puse a llevarme de brujo porque aquí habían varios brujos ya que me puse a llevarme de brujo y puse esa mesa con un punto de traición en esa mata le digo tú quieres hablar a solas conmigo o sea te dice todo eso delante de la gente delante de todo el mundo a la dueña que le está preparando la mesa que le tengo todo listo le digo tú quieres hablar a solas conmigo habla conmigo dímelo a mí no porque me doy la espalda y vengo y me siento respiro entra el gaga por atrás de la mata y se para allá al frente veo que el gaga está parado no se mueve estoy aquí al lado de la mesa con el jarro del servicio y la cosa había preparado un baño voy no porque te pusiste a llevarte de brujo yo le dije tú sabes que eso no fue así eso yo me hice un sueño y así como me lo soñé así lo puse no porque que se yo que le digo si tú quieres hablar conmigo para eso hay un balliz vamos a hablar en el balliz vamos a hablar porque siento que me está humillando hay más servidores o sea cuando digo servidores más brujos más gente gente que primera vez que viene a mi patio gente con lo que no me conocen que hay veces que la gente cuando no me conoce tiene una impresión hasta de que yo pueda ser arrogante pero ya después pero ya después de que me conocen wow tú si eres diferente a lo que yo pensaba o sea me está avergonzando me siento humillada y con las palabras que decía yo entiendo que ponía mi conocimiento por el suelo pero que yo soy una persona que yo me guío demasiado de los sueños pero una pregunta discúlpame que te corte un poco pero esa persona no sabía de las promoniciones de los sueños de todo lo que venía aconteciendo antes de suceder eso ese día cuando yo te digo que yo creo en el tillán de Darlene Dantor creo en el ogumblecé de Aneo y creo en el papá loco de Johanna es porque yo en mi casa he prendido una vela y he hablado donde nadie me escucha y ellos luego me han dicho pero tú pediste tu yeto así, así, así ven que yo soy la que te voy a ayudar ya empezó tu baile mira en cabeza de Aneo ¿me entiendes? entonces si tú eres un lugar que tú vienes a mi casa y tú fuiste de los que diste dinero para comprar este solar para comprar este terreno si tú fuiste de los que puso la cosa cuando se estaban preparando la enramada antes de echar tú sabes que uno entierra y prepara antes de de echar piso si tú eres el Tillán que estaba aquí cuando esto y esto tú debes de saber que tú eres uno de los dueños de aquí ¿cómo es que Tillán Dantón me va a rechazar una mesa a mí? pero wow pero ¿por qué él decía que había traición? ¿por qué se inventó eso? mira porque se habla el tema ello hay un tema que yo el año pasado llevé una persona una hijada que yo preparé en mi casa entonces yo la llevo al gaga yo hablé con mis hijas de varias personas para que salgan conmigo para no salir sola ¿qué pasa? que yo tenía un ex cuando yo estoy operada no quiero cerrar mi altar porque yo tengo una demanda de clientes gracias a Dios gracias a los seres y no quiero cerrar el altar porque siempre es necesario alguien que te ponga las lámparas que te le eche aceite que te haga la invocación y la cosa y que todo siga funcionando normal yo tenía un ex y le digo que vaya a ayudarme él se instala prácticamente allá económicamente me ayudó también no puedo decir que no pero ¿qué pasa? que él en mi casa la hijada escuchándolo a él pidiendo mi oportunidad de volver con él se meten y él este año fue uno de lo que pagó una de las guaguas del gagá y supuestamente esa muchacha con un año y donde yo la llevé y donde todo el mundo vio la traición que hubo supuestamente Andy me dice que no pero supuestamente era la primera reina entonces yo creo que la cosa viene como por ahí pero yo digo wow todavía yo digo que Andy es mi hermano es mi amigo o sea pero hay algo que yo debo preguntarte ¿quién es el dueño del gagá que había ahí? Andy ¿y dónde estaba Andy en ese momento que no opinó en el gagá? con el Luan cabeza Andy es que está montado con el espíritu que te dice todo eso entonces que por eso fue que me dolió más entonces hay otro muchacho con Piesce que otro misterio de aquí ¿y qué dijo Piesce? y me ha hablado me dijo una cosa y yo le respondí yo le dije mira está bien si tú no que no podías es que yo no tengo que ir para parte y hablar contigo le digo si tú no podías hablar conmigo el problema era él quería hablar ante la gente eso para mí es humillación wow y si lo hace fueran a hablar así nadie tuviera un balliz le dijeron la cosa a la gente en su cara y en la calle cuando se trata de un hijo tú entiende o sea yo le he dedicado a los seres mi juventud mi vida yo creo que eso merece respeto correctamente entonces ¿qué pasa? que el otro que está montado con Piesce que tenía el otro loa dice somos gente que estamos aquí le digo déjenme la mesa ahí pero vengan vamos para adentro bébanse la bebida que está aquí por favor porque es que tengo mucha bebida todavía y hay cerveza y yo le di a tú el que quedó en el patio o sea pero espérate espérate todavía ya cuando llegue el espíritu llegue el gagá el gagá se para ahí frente a frente al bucán ¿verdad? por ahí por dentro del bucán por ahí por dentro del bucán sí y no quisieron recibir nada de lo que no la recibieron me dejaron la mesa intacta pero lo que pregunto escúsame ¿y por qué dar el viaje tan largo? no entendí eso no yo tampoco pero espera entonces cuando él dice somos gente que estamos aquí yo me doy la vuelta respiro pero yo como que soy demasiado hija de fredaz se me salieron como cinco lágrimas gordas realmente porque me sentí humillada me sentí impotente sí pero tengo el altar entero prendido y le digo si solo hace no pasa nada porque ustedes yo soy lo que soy por ustedes pero si son personas mis ojos tienen que ver algo en ese momento tú invocas a los espíritus y me siento en este mismo sillón y bajo la cabeza y lloro me seco la lágrima y digo mentira yo soy hija lagungo no salgo el gagá va ahí ¿se fue el gagá? me dejó la mesa fiel muy lío que el gagá duró como dos horas allá donde termina mi terreno en ese momento que salió de tu casa acabando tú ni vamos a decir de aquí a aquí ni dos minutos de embocar al que me dijo que somos gente que estamos aquí ¿qué pasó? bueno mi amor yo no sé dónde fue que se cayó allá venido pero ese era uno de los que estaba bien dado ¿qué? o sea pero espérate pero ¿y qué pasó con el espíritu que él tenía ahí? el espíritu de patrón para común aparentemente pero no salió entonces vuelvo y digo esto es un patio de misterio no, no, no este es un patio de misterio espérate aquí se siente o tú no aquí se siente la cosa pero espérate espérate y yo no digo que tú respondes porque sea mío yo digo porque yo me manejo con pruebas porque yo soy una prueba viviente yo soy un ejemplo de la ayuda de los seres señores esto es serio pero no, espérate espérate repíteme de nuevo el espíritu a los dos minutos de tu embocar se armó un lío que de aquí escuchábamos botellazo pleito pecozaga galletones de todo no, pero este va a ser tema de esta noche de todo no, porque mira realmente yo me sentí mal porque a mí yo creo que fueron un poco los brujos que no me llamaron diciéndome pero tú siendo la madrina del gaga pero es que yo pongo mi mesa donde yo quiera no, no y más es un punto hubo uno que me dijo pero venga acá si en mi casa se sirve al ánima sola y yo quiero poner la mesa arriba de una electrina con un cuadro de ánima sola me la tienen que recibir porque es donde yo la ponga y cómo fue el impacto tan rápido que las personas comenzaron a llamarte cómo se dieron cuenta ustedes estaban transmitiendo tú sabes que siempre hay gente transmitiendo en vivo segunda a mí me claro alguna la conoce mucha gente es un gaga si andan diez brujos esos diez brujos conocen a cinco que están hablando con ellos por el bazar la voz se riega le dejaron la mesa a la cara en la gunguna eso fue una humillación más aparte de todo lo que me dijo en público pero a mí no me duele tanto a mí me duele la materia mi hermano una persona que ha estado en momentos difíciles míos como lo dije en la primera entrevista y una persona que yo también he estado o sea hemos estado uno en la vida de los diferentes formas y más tú dices que parte de la bebida quien la trajo fue él o sea estaba en mi vehículo yo pasé por su casa ese día compramos tela ese día hicimos cuantas cosas ese día no compartimos un trago ese día comimos juntos ese día llegamos aquí él con sus muchachos me ayudó a sacar la bebida de la guagua me ayudó a barrer me ayudó a hacer una cuanta cosa nos sentamos fumamos tabaco dialogamos o sea es un hermano ok porque ahí fue que me dio duro volvemos volvemos a la matanza de trompada que le dieron la bimba la oficia que le dieron a piechero vamos a decir a lo a entonces volvemos a ese a ese punto ahí ya se están matando ahí ustedes están aquí su gente tú estás recibiste respuesta en la hora porque en realidad hay que decir no yo estoy herida le estoy dando a la gente que queda aquí beban cerveza bueno subió la gunguna ¿cómo fue que dijo compadre? dice que yo no sé por qué relajan conmigo venga diga usted sí dilo ok se arma el problema ahí mismo no después que ella dijo ella dijo que también que yo armo el lío y me siento a velo y usted se sentó ahí a mirar y entonces después había un coro wow ok pasa eso dos horas se están matando ahí y aquí mirando el bochinche ustedes mirando el bochinche de aquí la gente que se quedaron contigo luego que yo supongo que algún momento se va el espíritu que tiene Andy en la cabeza no sé yo nunca fui para allá y yo estaba montada aquí ok pero luego que se va el espíritu un ejemplo vamos a suponer desde el sábado que él estaba montado ahí en algún momento se lo fue el espíritu no ha habido una conversación entre ustedes en la después al otro día hola compadre porque porque él amaneció y después pasó Gedelina que dijo que ella es una matriz que ella me tiene demasiado bien para que yo no pase vergüenza y que ella no quería pasar vergüenza tampoco eso fue en consuelo pero no estábamos con el gagá en la mañana yo estoy sentada y digo tengo otro vestido blanco me baño pongo mi vestido tú amaneciste aquí no en consuelo ok porque no no se no se pudo dar con el gagá ok pero eso fue de que otro oliva en ulloa grandísimo también después o sea que el gagá siguió teniendo problemas pero el gagá antes de que sucediera este impasse aquí con ustedes no había tenido problemas ni que desde peleadera ni discusiones pero peleando que hay que aclararlo entre ellos mismos entre ellos mismos ok entonces que pasa en la mañana me dan un café y yo digo bueno nadie me va a dañar mi compromiso me puse mi vestido mi compadre me acompañó compadre los amo ajá y me voy cuando yo llegué al gagá todo el mundo peló los ojos tú regresas al gagá es que era mi compromiso ajá ellos podían cerrar mi opalo y era mi compromiso pero lo que yo quiero saber si ok domingo tú regresas al gagá si en la mañana pero lo que yo quiero saber si hubo una conversación en Angelina yo estoy hablando yo creo que era con el compadre estábamos hablando cosas que no tenían nada que ver con el gagá y Andy lo que viene se me para adelante y me dice que si yo tengo que decirle algo a él que se lo diga de frente que no le hable a su espalda yo le digo manito pero yo estoy hablando de cosas importantes que no tienen nada que ver contigo o sea que yo no soy importante le digo si lo eres pero no es de ti que estoy hablando sigo entonces no pueden bailar esta mata pero en Angelina lo batimos todo yo también compré mi vela con tiempo en la mata de Angelina se bailó en la mata de Angelina y se tocó se prendió velas hizo fogata cayó candelito montado con un yevush y eso fue una cosa buenísima pero candelito salió con usted de peña si candelito mi hermano me acompañó en todo momento pero candelito tenemos fotos hermosas en serio pero candelito salen bueno no voy a mencionar eso es otro ajá entonces seguimos nada termine mi compromiso esa noche que te digo no no volvemos al chisme él te dice que dímelo de frente pero a que él se refería que tú tenías que decirle de frente es lo que sucedió aquí es que él pensó que yo le iba bueno ya después de ahí los bonsuán sido que en una ocasión sí me mandó unas notas de voz y yo le dije hermanito yo no estoy en eso mírame donde yo estoy le mando una foto en Igway que estaba casualmente donde el divino niño en ese momento porque yo me hice foto con todos los santos ajá si claro porque yo yo soy una mujer de fe luego me mandó otra nota de voz que le dijeron yo le dije oye lo que te voy a decir oh pero siguió el chisme te pueden decir lo que sea ahora bien mi teléfono yo lo acabo de encender a las 4 de la tarde el de trabajo y el personal lo encendí a las 3 y media que te quiero decir con eso que yo no estoy hablando con nadie no me estoy juntando de nadie porque yo no estoy en bochinche wow yo no estoy en eso yo estoy en progreso yo estoy en ver como sigo saliendo adelante sola así ya ya no me ha vuelto nada vi que me comentó unas fotos en facebook yo también lo quiero y lo amo eso no va a cambiar porque al final a mí no me importa lo que los otros sientan por mí a mí me importa quién yo soy lo que yo llevo por dentro y yo no tengo ni maldad en mi corazón ni para nadie ni tampoco odio a nadie no es porque son pruebas son cosas de alguna u otra forma para que los misterios debe de venir algo tan bueno pero tan bueno que realmente se ha limpiado mi entorno no lo digo en cuanto a Andy lo digo en cuanto también a otras personas en términos generales vamos a hablar en términos generales que realmente se han alejado y otras que yo he alejado pero ya para culminar el tema sobre esta semana santa vamos a decir trágica y no trágica porque al final se aprendió tú aprendiste y tuviste pero caro 2024 va a bailar gagá que va a ser yo quiero ya yo empecé a pedir direcciones de ahora ok a ver donde voy y como lo dije antes esto es un patio de gagá pero hasta que yo no tenga un nuevo sueño o hasta que no tenga una nueva visión algún déjà vu algo no sé quien no me pueda recibir una mesa en la mata porque yo he hablado con varios dueños de gagá y me dicen pero es que eso no tiene que ver no es que eso no tiene que ver pero hasta donde yo sé eso no tiene que ver hasta que no hayan cambios de parte de los misterios ahí se van a seguir poniendo las mesas exactamente y al final quiero sin faltarles respeto a los demás ustedes son testigos parte de los muchachos que andaban conmigo aquí hay dos cuando vimos la mesa en tu perfil yo hasta deseo de publicarlo tú sabes por qué no lo publiqué porque nosotros teníamos mucha vaina pero para mí en lo personal yo yo vanigueto lo digo y lo sostengo para mí fueron una de las mesas más linda que yo pude ver en la semana santa 2023 te digo la verdad si tú te habías tirado la foto en semana sola me has tirado la foto y tú no apareces yo digo que eso es Haití porque era algo que sí o no loco lo dijimos sí o no oye cuando vimos la vaina en las redes yo le digo diablo loco pero mira aquí y dónde es eso yo dije dónde es eso con el amor con el sentimiento con la devoción que se preparan las cosas que se debe reflejar pero oye lo peor le digo loco vamos a robarnos la foto para subirle a Pagueto pero ahí nos apiamos y se nos pasó tú sabes que había mucho movimiento pero de verdad quiero felicitarte y dependientemente de lo que haya sucedido ya por tema de ello pero felicidades porque yo puedo decir que fue una de las mesas más impactantes que hubo en el 2023 te preparo con mucho amor vuelvo y te reitero no porque ya se sintió mal ya siguió y vámonos para el gaga vámonos para el gaga y nos fuimos todos te fuiste a batirlo y hasta qué día batiste ya cuando el gaga llegó a la casa de Andy yo entré al patio dije ya cumplí gracias a misericordia y ahí me fui para mi casa y el domingo en la noche hay que reiterar que nadie te esperaba ya no todo el mundo peló los ojos volvió y yo todas las bebidas que me cabía en el vehículo o sea las que me cabía yo la entré y le iba pasando a lo mayor le iba pasando a la reina le iba pasando a tú el que podía le iba dando de la bebida a la gente que andaba ahí wow ajá o sea que tú resolví cumplí cumplí eso es lo más importante hay cervezas ahí porque no me cabían porque tú sabes que las cervezas hay que llevarlas con hielo y eso con esto hubo una experiencia que hay que resaltar que cuando tú sales como servidor tú no le estás cumpliendo al vivo sino a los espíritus y eso fue lo que tú mostraste exacto porque mi compromiso estaba y no me lo iba a dañar ni por ego ni por prepotencia ni por arrogancia ni por orgullo correctamente volviendo al tema de la bebida tú en algún momento saliste después de tú dijiste ya cumplí bailaste simplemente en el gagá de antifila o te fuiste a otro gagá no ah bueno lealtante amén ahí fue que inició el compromiso y ahí se terminó y ahí ya terminé quería o sea me hubiera gustado que fuera en el tercer año pero ya después de un inconveniente y así como tú puedes entender ajá entonces vamos a ver qué depara el 2024 ok ya nosotros culminando esta interesante entrevista me gustaría saber cuáles son los planes futuros si hay viajes qué hay claro cuéntame mira tengo unas creyentes que yo les resolví unos problemas un poco grandes entonces ellas me dijeron no ahora lo que queremos es que tú vengas porque ya nosotros hemos ido a Santo Domingo pero tú no has venido aquí wow me pagando pasajes mandando la invitación todas las cosas y Dios mediante en lo que en el transcurso del año creo que estaré por seis países diferentes ¿cómo? sí mira yo la vi para que tú veas no la agenda normalmente aquí yo trabajo los viernes ajá en Santo Domingo lunes y martes miércoles y jueves lo tomo para montar trabajo ir al mercado y todo eso sigue siendo el mismo número de teléfono de la primera y la segunda entrevista vamos a darlo es el 809-981-8101 ok lo único a veces tienen que ser un poco insistentes porque por la cantidad de mensajes saben que van bajando correctamente pero ya no tengo asistente ya yo ando con el teléfono todo el tiempo o sea que van a hablar conmigo directamente ok antes de nosotros culminar tú dijiste que no iba a mostrar un cuadro ¿puedes mostrarnos? ah claro vamos por favor señores miren aquí no me lucen la cuerpa ay mamá miren aquí ay espero quiero mostrarle a ustedes para que ustedes vean el trabajazo que nosotros hacemos miren la oscuridad que hay aquí miren para que ustedes vean y miren allá como se ve todo ya hay cucurio allá profesionalismo ante todo vamos allá señores miren aquí todos los puntos claro wow pero que preciosidad hay un poco de porque tú sabes como no he hecho los otros altares están aquí los calderos de 4A hasta las cosas que normalmente se usan estos eran los tanques que estaban llenos de bebidas mira ahí la que no cabe y vamos para acá miren aquí ah este es el cuadro que preciosidad para los que no pueden entender quién es este es Candelo San Carlos Romero a los pies de la junguna posiblemente a los servidores de Candelo no les guste que esté a los pies de ella pero ella esa imagen no la hice yo si este es cuando me lo regaló Darlin Danto Darlin Danto saludos mi hermano muchas bendiciones para ti ven aquí señores y ya tú ves por ahora estamos pequeños si en un sentido pero esta es la muñeca de la iglesia esa era la que se caía y se caía y la que no quería pasar por el pueblo wow y ya tú ves estamos aquí a la orden a la disposición el pilón está detrás de la puerta tú sabes que yo siempre majo señores miren aquí para que ustedes tengan una idea que realmente ya tiene su altar todo prendido todo preparado y esto un mensaje final un mensaje final que tú puedas decirnos algo la fe la fe mueve montañas and el video viral de los 5 milloncitos de dólares que tenemos esperate ya me preguntaste como surgió eso porque la gente están hablando sobre eso mucha gente dicen que sí que hay que pedir otros dicen que no que no hay que pedirle los seres que tú opinas sobre eso porque cuando la guagua fue de un pique cuando fueron me llevaron el dinero para comprar las 3 cajas de cerveza que nadie me llevó yo le dije mira con una a tu cuarto tú eres un luave te compras tu cerveza tu caballo a pie a esta altura del juego y cuando la maestra subió me hizo el remedio me preparó la licencia y en que yo ando en tu vehículo entiendo o sea hay que pedir hay que pedir pero hay que pedir con fe no para jactancia no para humillar sino para para salir adelante y el que me conoce sabe que yo de lo poco tengo comparto pidele algo de nuevo a todo tu espíritu vamos vamos aquí a ver eso se dio que se había preparado un remedio y había una cantidad de dólares en un baño ese baño se le iba a dar a la persona ok ok entonces yo realmente estaba poniendo el dinero para que se seque entonces ahí empecé a hablar con ellos cuando yo se lo estoy poniendo en el cuadro de Anaís y la gunguna Johanna se muere de la risa y dice esto es insólito cuando ella empieza a grabar es cuando yo estoy donde San Antonio pero yo empiezo desde aquí si es de potencia miren aquí tu hija la más chiquita miren cada una de mis necesidades tu hija necesito otra ronda tengo que construir mi casa yo le hice el altar a ustedes filigencita de Altagracia y por ahí 21 división Anaís a pie gunguna salud es ilidanto gedelina es una casa de 5 habitaciones mínimo que se necesita de dormir sin contar la salida de la terraza porque si vamos a recibir que acá tiene que ser un espacio espacioso así y ya ya me voy me ayudan claro por favor tu número contato una vez más 809 981 8101 y a quien tu quieres saludame a todo el mundo porque tu sabes que la gente tu dices que se rebosan esto es artillo de alto mayor cuando llegan a donde le dicen el cochinito todo el mundo conoce el cochinito efectivamente hay una parada de motoconcho ahí solamente tienen que decirle llévenme donde caro la gunguna a la mata de ceiba automáticamente lo traen pero llamen por teléfono porque ustedes saben que la agenda está un poco voy a preparar unos negocios a santiago también hace poco o sea que me voy moviendo estoy trabajando para un complejo turístico para tu sabes y gracias a misericordia se van viendo los frutos se van viendo los frutos señores quiero darte las gracias una vez más por la oportunidad señores miren aquí nos vamos a despedir con estas bellas imágenes y aquí donde la señorita caro tiene todo muy bien preparado si tu sabes que cuando ya se haga la cocina pero esos calderos de cuatro hasta son parte del deporte mira aquí las otras muñecas mirale los ojos esa era de la que se caía wow que bello eran de la que se caía no la que se caía solamente era esta de la gunguna y la de la guedesa ok saludo a todos mis hermanos espirituales que Dios me lo bendiga hoy mañana y siempre darlin dantor donde quiera que tú estés cuando te tires de bonsoir bendiciones a nuevo el líder se fue al ritual y no me llevó pero no importa yo me fui para la playa con las bujas del mango saluda a las bujas del mango y a todos los demás bueno yo te escucharon gracias Dalila Dalila saludo Dalila 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 la de Quique la de Quique saludo mi hermanita esa es mía si ya ustedes saben gracias la única que tuvo razón entre todos porque ella se sentó conmigo y me dio una cuanta cosa y muchas cosas que ella me pero Dalila no salió con usted este año no no muchas cosas que ella digamos no me apetizó pero si las vi ok tenías razón manita ay mi madre bueno señora hay un mensaje subliminal gracias de verdad que si como siempre por la oportunidad bendiciones esa es su casa y esa es la casa de todos los guetorios y mi casa de todos los guetorios ay ya ustedes escucharon vamos 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 a esperar en Dios que todo lo que usted profetizó y se le dé para que por lo menos diez gagas entren aquí este año porque hay espacio y aquí al próximo año yo pienso que ya yo voy a tener mi casa con el favor de los buenos misterios así que si hay un gagas que da o puede llamar a confianza Dios mediante que esto aquí es de los seres de gagas y de los servidores ya ustedes escucharon señores gracias señores nos despedimos aquí con esta bella imagen a todos los guetorianos gracias por la oportunidad por la oportunidad ay rope gracias a todos los guetorianos gracias a todos los guetorianos gracias a todos los guetorianos